¡Gracias! Yo sueño que soy imperatriz o una gran actriz que llega invitada a ver París y me veo en un carruaje hecha todo un personaje con lacayos y compajes que manejan mi equipaje. Quiero un novio emperador, dólares y amor. Quiero de todo siempre lo mejor. Yo solo quiero tu amor, tu amor objeto de invitación. Yo solo quiero tu amor, por favor. ¡Gracias! 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 Y me veo en un carruaje hecha todo un personaje con lacayos y compajes que manejan mi equipaje. Quiero, ¿qué más? Un novio emperador, dólares y amor. Quiero, ¿qué querés? De todo siempre lo mejor. Pupupirú, Pupupirú. Dólares, títulos, seducción. Son una buena combinación. Fórmula mágica del poder. Con el que sueña siempre la mujer. Yo sueño. ¡Sí! Con un señor de fraca en un cadillaje. ¿Qué? Ligue sus flores con coñal. ¡Gna, gna, 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 gna! Yo sueño que soy imperatriz o una gran actriz. ¿Qué? Llega invitada a ver París. Díaz, gna, gna, gna. Díaz, gna, gna! Hacemos lugar, por favor. Hacemos lugar, por favor. Hacemos lugar, por favor. Hacemos lugar, por favor? ¡Hola! Hola, mi amor, hola Hola, mi amor, no hay nadie Ay, mira que me inflo el pelo que si no me quedo más Ay, mi amor Ajá, ahí está Ya está, chicos, la salgan después a la salida Sí, cuando suba también Sí, cuando suba también ¡Gracias! 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 Muchas gracias 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 Adiós Ahí está el horno Está el horno hablando con Susan Qué raro ¿Claro? ¿Claro? ¿No? ¿Claro? Quiero ver ¿Vas? ¿Claro? 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 La ciudad de Guadalajara 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 Amén. ¡Bienvenidos geniales! ¡Hola Renan! Bueno, es que el equipo que tiene es impresionante Marianito, las luces, Negrín, el recuadro Y no se puede decir, es la población más comulosa que te vi en mi programa tan linda, no me la sé Ya, no importa Renata, Yushe, el recuadro Todos, todas las personas Andra, puta Gustavo Yankelevich Porque me mandó a mí acá al frente Y vos lo ven y dices, él se va Siempre, él le dice, Gustavo Es tu noche también, viste, me siente toda la guita Mira cómo está Es que se ve, se ve dónde está todo Chicos, es brutal Arturo, mi amor ¿Te acuerdas que le hicimos muchos años esta obra? Yo no quiero que me digan todo el tiempo ¿Sabés? 30 años que no la hacía ¿Qué sentís? Nada 30 años 30 años Este es un número Es un número Aparte que mi amor Si hago este baile que de ella me caigo muerta con un infarto acá Te quiero tapar Vení, tan divinos Fue un orgullo verlos Yo sabía que partí con ustedes todas las canciones Y me acordaba todo, toda la letra Y bueno, la verdad que me siento muy orgullosa de haberla hecho alguna vez Y que ahora la veas Mu, mu, mu Estás divina Bailás un poco mejor que yo De conocerlo Cuando yo fui al primer ensayo Le dije a todos los chicos en broma Chicos, están divinos ¡Divinos! ¡Los amo! ¡Los amo! Muchos, muchos de los míos El jugador de este año no lo voy a poder tener porque van a estar acá Un gran aplauso para el maestro Darden ¡Ay, mi amor! ¡Sí! ¡Mi amor! es un equipo irrepetible la verdad que les auguro esto va a ser un éxito impresionante no es normal no es común ver una apuesta de esta categoría en ningún teatro yo vengo de Broadway y ahora de ver Hello Dolly dijo Betty Midler y no era mejor pero justo yo hablo de las partes de la historia 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 a ella casi no la dejaban hablar porque cuando sale dice ¡ah! la gente se para la ovación así que no se va a ver está muy emocionada porque era el sueño de su vida y lo logró lo logró que era lo que uno sueño hace que un hombre siempre no sabía siempre hacer una comedia musical ¿seguro? y vos o divón y quito pero la verdad hiciste alguna vez una comedia musical no mi amor te sale bueno no quiero jorogarlo más de ver muchas gracias que preciosa me encanta bueno gracias te amo los amo a todos los amos un beso un beso un beso gracias gracias por venir por estar aquí gracias Gracias. ¡Vamos! ¡Sus te quiero! ¡Sus, mi amore! ¡Vamos! ¡Ruantos, ruantos, ruantos! ¡Ruantos, ruantos! ¡Puera la mano de gato! ¡Familidad! 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 ¡Se podía morir tranquila la vía a Susana! No está, no está... ¿Y vos estabas diciendo en foro en viva? ¡Reaccioná! ¡Y pocaña! ¡Ole vienen la tumba en paso! Señores, volvió Susana de una forma diferente a la pantalla Porque volvió como productora Ustedes saben que anoche fue el estreno de Sugar Esa obra que fue emblemática Una de las tantas obras maravillosas de la calle Corrientes Con Ricardo Darín y Arturo Puig Y bueno, pasan los años y uno no puede seguir haciendo lo mismo Excepto yo Por la duda Pero no, cantar, bailar como hacía Susana Bueno, es diferente Se puso en el rol junto con Gustavo Yankenevich De productora Y eligieron a una mujer que la sorprendió a Susana Porque todos sabíamos que la Siciliana es una chica muy completa Una actriz, bailarina, cantante también Muy completa Pero Susana no conocía todas esas facetas Y con Nico Cabré y Fede... De Lía Un lindo trío Realmente Susana estaba contentísima de verla Dice que Griselda baila un poquito mejor que ella Yo creo que es verdad Lo dijo en broma, obviamente No es el fuerte de Susana Pero sí, esto es como un éxito asegurado Susana Debut ayer y ahora viene con todo Señor director, Susana Jiménez 20 y 30 de la noche en ese auto viene la diva de los teléfonos Susana Jiménez Ahí baja, Susana Saluda a toda la gente Susana, ¿cómo estás? Bien La noche que estás viviendo ¿Cómo es el productor? Emocionante Nunca pensé que iba a ser una cosa Bueno, Susana Jiménez saludando a la prensa ahí Muy emocionada, muy contenta Me fascinó Me pareció increíble Y va a ser otro bombazo Increíble ¿Y cómo la viste? Santiosa ¿Es que baila mejor que vos? Baila mejor que yo Lo debo aceptar Porque las cosas hay que aceptar ¿Cómo vas a estar abajo, Susana, como productora Ver tanta adrenalina arriba de la escena? Yo, porque es una obra que yo amo profundamente ¿Qué consejos le viste? No, nada Salí, matá ¿Vas a abrir, Susana, seguido a ver? De vez en cuando Bueno, de vez en cuando, sí, sí Sí, porque la sé de memoria, canté toda la noche Un dios Una revelación Un dios Susana, ¿es verdad que la gente te preguntaba si estabas vos? No, había Dice Vinimos en un grupo de Santa Fe a ver Chico, señora, pero no trabaja Me dice, sí, pero no importa Vinimos a verte igual Susana, ya que te tenemos acá Aprovechamos para decir La televisión, Susana, ¿cómo viene la televisión? ¿Firmó Gazache? ¿Van a estar los vidachos también? Sí ¿Qué es lo que nos puede decir del programa de televisión? ¿Cuándo volvés? En junio ¿Tres veces por semana, Sus? Una Ahora que sos productora ¿Cómo ves la competencia de la Casa de Corrientes Con tanto talento? Ya por estrenar muchas cosas buenas No, Fidel Castro ya estrenó Pero... ¿Y Gana le dan ganas de volver al teatro? ¡No! Muy bien, Diego Ahí está Muy buena Bueno, habló de todo, Susana Obviamente ya no quiere volver a estar arriba del escenario Porque no quiere esto Trabajar todos los días Susana no quiere Le agotó mucho la obra que hizo Le fue muy bien El productor hubiera querido que siguieran Pero no Susana dijo No, hasta acá llegué Pero la pongo a la Siciliana Y que va a andar bien Y va a estar compitiendo Griselda Con Araceli La otra ex de Suar Por otro lado Que está con los puentes de Madison Y también con Suar Y también con Suar Que estén ahora con Chávez Y también Ricardo Darín Que está con... Erika Rivas Que va a estar en el Malco Y también viene también la de... Franchela Franchela, nuestras mujeres Con... Franchela Marrales Puig Sí Una de las que viva Que viva Susana como... A ver, es productora O sea, a ella le conviene que la gente vaya Pero también tira la visita Ah, un grupo de Santa Fe Me dijo Ah, pero no estás vos Te venimos a ver a vos Se manda el aviso de ella también Y lo de la Siciliana y Japón, ¿no? Porque la verdad que bailar de la gente Bueno, esta noche Era cuando terminó el programa Nos vamos con Dani Gómez Rinaldi Y la señora Duré Así que los tres mosqueteros Estamos invitados por Gustavo Yankelevich Y nuestra Anita Tomaselli A la función de las 22.30 Buena gente Así que vamos a estar ahí Y mañana, domingo, les contamos Les contamos todos Con la imagen es una crítica despiadada ¡Opa! Señor... Señor director Vamos a la actriz protagonista de Sugaré La señora... Sí, sí, sí ¡Ay! ¡De la bailada de la boca! ¡De la finita! Estamos muy contentos Recién terminamos la función Y la verdad que es como un alivio muy grande también Porque venimos laburándose mucho Con las dudas lógicas de cualquier estreno Pero por suerte salió todo muy lindo Susana estaba muy emocionada, muy contenta, muy nerviosa Sí, estamos todos muy emocionados Y muy orgullosos de lo que hacemos Es un equipo enorme Y es como que haberlo estrenado Nos da mucho orgullo porque sabemos el trabajo que hay La inversión que hay El talento de toda la gente que está al frente de cada área Está impresionante ¿Cómo es Susana como jefa? Es una genia, muy relajada La verdad que es un placer trabajar para ella Viene, te alegra, te alegra detrás de escena Es una genia de verdad La verdad para mí Yo venía desde El Quilombero con Gustavo Y que ahora se suma a Susana Es un privilegio ser parte de esto ¿Cómo hace maquillaje, la peluca? ¿Cómo es usted como hombre? ¿Cómo es esa transformación? Calurosa Es una transformación calurosa Pero nos divertimos La verdad que La pasamos muy bien Es una hora en la que podemos divertirnos, jugar La gente hoy y ayer nos demostró que la disfruta Y nos da una tranquilidad Está buenísimo Yo por lo menos estoy feliz ¿Cómo es ser por un momento Susana Jiménez? Porque haces el personaje de ella ¿Era más presión para vos? Un poco así Bueno, todos teníamos presión Este no iba a que hacer el de Ricardo Darín Tampoco es pavada Y el de Arturo Todos teníamos esa presión De que fue tan exitoso Y tanta gente los vio Que bueno, obvio Pensamos en las comparaciones Pero la verdad que estuvo todo dado Para que cada uno hiciera su propia experiencia Y en mi caso Susana es muy generosa Cada vez que viene me dice algo hermoso Y me levanta el ego muchísimo Es un sol Es luminosa Y nos tira un poco lo que decía Nico Un poco esa luz Cada vez que viene Y todos funcionamos así Estamos muy contentos A ver, me imagino Estar en la piel de la Siciliani Ayer a la noche Era demasiado fuerte Porque cuando uno repone una obra Donde la estrella máxima de la Argentina Que es Susana Jiménez La hizo hace 30 años atrás Es fortísimo La responsabilidad de esa mujer No habrá sido lo mismo cuando hizo otras obras Está la comparación todo el tiempo Cómo lo va a hacer Qué hizo Cómo lo hará Cómo se presentará Y con Gustavo Ahora que fue un éxito O sea que está presionada también A que tenga que ser un éxito nuevamente Claro Pero lo que señalan todo el mundo Ellos y los que trabajaron el año pasado con Susana Es eso La simpleza de Susana A la hora de trabajar Y la buena onda Cuando en este medio Cuando en este medio No se habla mal de una persona De los que trabajamos acá Es por algo Y de Susana Jiménez A nivel compañerismo Hace 30 y pico de años que hace televisión Nunca supimos más nada Bueno Pero aparte lo más gracioso Mientras voy caminando Es que Arturo Puig Que es el director de la obra Sugar Trabaja en otro teatro En la misma calle Con Franchella Darín Debuta A pocas cuadras Dos, tres cuadras Con otra obra Maravillosa Con Edric arriba O sea Están todos los de esa obra Todos están también compitiendo Bueno Mucha más Como decimos nosotros ¿Qué es Merluza con? ¿Qué es Merluza con? Pedile otra santa